¿Te gustaría vivir en Surco? Entonces, este departamento de 107 metros cuadrados es perfecto para ti. Está ubicado en un edificio de 6 pisos. Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, más estudio, amplia sala, comedor y una espectacular cocina con acabados en sus topes de granito y reposteros en altos y bajos. Pero eso no es todo, además incluye una cochera más un depósito. Imagínate las reuniones familiares aquí. No hay nada como tener un departamento propio. ¿Quieres conocer el precio y visitar el departamento? Escríbenos al WhatsApp.